El lunes cuando uno viene, para que no se enrolle, para que no tengan ningún problema. Mañana, mañana no vale nada, mañana se va a salir, mirad. Mira, esa gente me está haciendo daño. Yo voy a salir de eso, sobre todo eso, para que se haga pedazo. Que es el lunes, que es el lunes, sobre todo eso, carguele eso. Una gran, muchísima cosa. No, 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 no se si me manda la vaina ahora. ¿Como ya te te cuento? Ya, 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 ya. ¿Quién te cuento algo que te quiere que viva? ¿Tiene que viva? ¿Tiene que viva? Maribel. ¿Vienes? Bien, ahí me está. ¿Vale?